Hola, 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 ¿qué tal se ve el oso? ¿se ve bien? Hola, 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 mi gente bonita de YouTube, ¿cómo estamos? ¿cómo nos encontramos? La noche, cita de hoy, mi gente bonita, pues aquí el robo que le robé a mi abuelita, le regalaron ayer un bolo como a mí, no me dieron bolo en ninguna fiesta, en nada, en posadas, en Halloween, en absolutamente nada me dieron. Entonces, vale que por venganza le robé ayer el bolo a mi abuelita, pues tiene ahí algunos dulces, entonces, vamos, DCMR va a hacer comida dulce, comida chatarra, no deberían hacer esto, no deberían hacer esto, no sigan el mal ejemplo, por favor. Vale, pero primero es esta varita mágica, vamos a ver qué tal. Ah, no manches, está hasta pegado este dulce. Se ve rico. Es de los que se te deshacen en la, en la lengua. Está bueno. Lo malo es que, como que es muy, como que está derretido, no sé. Ya está más o menos, está muy derretido este. Vale, el que sigue es el tubalín, no lo cambio por nada. Este es genial, este es mucho, mucho, mucho mejor. Y recuerden gente bonita, no deben consumir estas cosas del diablo. Este es el liro, la yvando de las cocinas, si es lloradón no te digo que siguen. Este es el de los que no ven, porque es un poquito menos ó... Este es el tubalín de los que no ven. Este es el tubalín de los que me gustan. Este es el tubalín de la manga. ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¡Dijo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, oso, vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora, el que sigue, buenísimo, el bocadín Muy rico, eh Bocadín, bocadín 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 ¡Suscríbete! 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 Y luego el pelón, mini pelón. Cuéntenme, mi gente bonita, ¿a ustedes les gustó el pelón o no les gustó el pelón? Díganmelo en la casa, en la caja de comentarios. No, 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 no. Yo tenía una prima que le gustaba mucho el pelón Pero salió embarazada muy joven Y pues ahorita ya tiene 6 hijos Pero era fan del pelón La Marianita, no acordarme de la Marianita Jugábamos ese pequeños Ahora este, este Este también es chilito Ay, este sí está más ácido No sabe tan bueno como el pelón Esto quedan 3 pero nada más me va a comer ya el la zapa gastritis cuando a mí nunca se me quebran más la zapa tómenles hoy y recuerden mi gente bonita nunca hay que dejar basura hay que tirarla listo pues espero que les haya gustado el ASMR de hoy muy probablemente ya no ya no nos veamos hasta el siguiente lunes entonces pues obviamente el viernes es 24 de diciembre así que antes que nada pues les desea una feliz navidad y les mando un super fuerte abrazo y unos besotes ahí en donde gusten y otra cosa hay dos cosas muy importantes en la elección de hoy no tirar basura y no rogarle a su ex vale hasta el siguiente de video los quiero mucho y adiós gracias gracias gracias